Le agradezco mucho a Rosa Eugenia Chávez, la doctora Eugenia Chávez, que es foniatra, presidenta de la Academia Internacional de Foniatría, entre muchas cosas más, que es una eminencia en materia de foniatría que tome esta llamada. Mi querida Eugenia, ¿cómo estás? Estar contigo y con tu auditorio, qué gusto. Igualmente, gracias Eugenia. Pues bueno, ni hablar, ¿no? Se tiene que seguir la vida, se tiene que seguir a pesar del coronavirus y de una buena forma son estas sesiones en línea y en este caso se trata del Colegio Internacional de Médicos de Teatro. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poquito. Sí, el Colegio Internacional de Médicos de Teatro engloba a todos los médicos científicos de la voz, maestros de canto, cantantes, especializados en voz artística, llámese actuación, canto, locución, y este colegio tiene ya 50 años de existir, pero desde el año pasado yo tengo el honor de ser la presidenta, entonces México es la representante este año de todo lo que son los eventos. Y teníamos un lindo congreso en Inglaterra que obviamente por el SARS-CoV-2 se canceló, entonces ahora hicimos esta primera sesión, va a ser el sábado, y va a ser en línea y están invitados todos los interesados en voz artística, no tienen ningún costo, y lo importante es que escuchen a los expertos internacionales. Es una sesión de una hora veinte minutos, en donde yo personalmente voy a hablar sobre los problemas en la voz artística debido a la pandemia. Hablaremos de la situación del coronavirus, de qué pasa con las voces artísticas, tanto habladas como cantadas, y bueno, es para todo público, y me encanta que pueda yo invitar a tu fantástico público, querido Paco. Oye, Eugenia, cuéntanos un poquito, ¿qué es la voz artística? Sí, la voz artística es aquella cuyos talentos especialmente musicales o de matices puede darnos otro tipo de estereotipos. Por ejemplo, el actor que tiene muchas posibilidades de a través de su voz manejar emociones que dan una implementación artística a la presencia del actor, o el locutor, como tú, que tiene diferentes matices y cambias de tonos, y cambias de timbres, para darle al mensaje que tú comunicas a través de la radio y de la televisión, pues otro tipo de enfoque más artístico. Después está, por supuesto, el cantante o el actor de doblaje, y el cantante que es la máxima expresión de la voz artística, porque tiene que ser entonado, afinado, dando las emociones que el compositor pone a su música y al texto, pero también con una interpretación personal. Entonces, es una voz talentosa, es una voz educada, no siempre tiene que ser educada. A veces hay gente en forma autodidacta que puede hacer muchas cosas en cualquiera de estas ramas, pero sí que tiene matices muchísimo más flexibles que la voz normal. La voz normal, pues es con la que hablamos diariamente y demás, pero ya el talento de la voz artística implica muchas cosas, aparte de los cuidados, de tener talentos, y de la educación de la voz artística. Y por eso en el colegio estamos agrupados de todo el mundo, los máximos expertos en los cuidados, la investigación científica, la investigación artística, de estas voces maravillosas que existen alrededor del planeta. Y que claro que ahorita con el SARS-CoV-2, pues la industria artística se ha visto muy afectada, porque pues en la saliva de los cantantes y de los actores puede ir el virus, entonces estamos pues todos preocupados porque tiene que seguir adelante. Eugenia, ¿en dónde la gente puede tener informes y en dónde la gente se puede conectar contigo? Sí, pueden ver directamente nuestra página, centrodefoniatría.com, también está la página del COMET, es la abreviatura del Colegio de Médicos de Teatro, pero mi página es más fácil y de ahí ya se van a todas las páginas, se pueden registrar, como dije, es gratuito, y para todas las personas interesadas en voz artística. Ahí ven el programa, el evento es en inglés, dado que es un evento internacional, pero tendremos más eventos que también van a ser en español. Pues aquí los estaremos dando a conocer. Quería Eugenia, te mando un fuerte abrazo. Sí, y esto es el sábado 17 a las 12 del día, o sea que México está en una posición privilegiada para seguir avanzando en nuestras voces artísticas como la tuya. Gracias, querido. Y cuidado con una experta como tú. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.